hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno vamos a hablar ahora sobre la aerodinámica de una gravity bike de una bici de descenso por carretera como siempre acudir si queréis a los vídeo tutoriales de dinámica de coches de inercia la cual está explicado hay unos cuantos capítulos sobre aerodinámica que vienen todos los conceptos que vamos a manejar ahora ya explicados y aquí solamente vamos a hablar de las diferencias de cosas específicas que tienen las bicis y las motos que no tengan los coches como siempre la resistencia aerodinámica es proporcional al producto del área frontal multiplicado por el coeficiente de penetración aerodinámica el área frontal si tú coges tu bicicleta te subes encima y un amigo te hace una foto desde enfrente son cuántos centímetros cuadrados ocupa tu silueta vale es muy importante reducir el área frontal el segundo factor es el coeficiente de penetración aerodinámica el famoso cx que decimos en europa o cd coefficient of drag que dicen los anglosajones mide cuán fácilmente penetra el cuerpo en el aire como siempre tenemos en cuenta que para reducir la resistencia aerodinámica tenemos que reducir este producto uno o los dos componentes lo más fácil es reducir el área frontal es decir adoptar la postura de huevo cerrar los brazos pegar los codos a las costillas cerrar las piernas las rodillas tienen que ir juntas una con otra no puede ser abierto con las rodillas abiertas tratar de mantener la espalda muy horizontal mantener la cabeza por delante de tu cuerpo que tu cabeza no añada área frontal a tu cuerpo que todas las piezas de la bicicleta a ser posible queden en el área en el área de tu cuerpo digamos que sobresalga lo menos posible del volumen de tu cuerpo que lógicamente es el más grande del conjunto si reducimos el área frontal un 20% podremos reducir un 20% la resistencia aerodinámica como decíamos en el capítulo anterior no te engañes por las apariencias el área frontal llevando las manos a la altura de los hombros y llevando las manos a la altura del ombligo básicamente es la misma tus manos quedan por delante de tu cuerpo tu cuerpo ya está ocupando esos centímetros cuadrados en la red frontal básicamente va a ser la misma con las manos altas y las manos bajas así que por las manos altas pilota bien y reduce el área frontal en otras parcelas como podemos reducir el coeficiente de penetración aerodinámica bueno básicamente lo que debemos hacer es suavizar este flujo de aire alrededor de nuestro cuerpo de nuevo en los capítulos de los coches tienes un montón de capítulos dedicados específicamente a esto la manera más fácil y más inmediata es utilizar una pequeña cúpula delantera lo más sencillo es coger una lámina de policarbonato curvarla y fijarla con bridas en el manillar como si fuera una pequeñita cupulita para tapar un poquito toda el área de manillar potencia cableado etcétera y podernos esconder el casco detrás de ella en las zonas muy rápidas es importante que sea policarbonato sabéis que policarbonato olexan que es una marca comercial no se astilla es el material con el que se fabrican las viseras de los cascos si utilizarás metacrilato que es mucho más barato y más fácil de conseguir el problema es que con un golpe se astilla y se forma verdaderos cuchillos con lo cual de hecho en una verificación técnica te lo deberían de echar para atrás y no permite utilizarlo y no deberías utilizarlo por por tu propia seguridad porque realmente es un es un cuchillo otra manera fácil de reducir nuestro coeficiente de penetración aerodinámica es utilizar un colín trasero vale nosotros una vez que nosotros hemos atravesado el aire tenemos que devolver el flujo a su velocidad inicial de la manera más suave posible y creando la menor zona de bajas presiones detrás nuestro detrás de la rabadilla nuestra se puede insertar un colín trasero de nuevo de un material que no te cause ningún daño en caso de caída y vas consiguiendo cerrar un poquito el flujo trasero además estéticamente queda queda bastante chulo otra manera fácil de reducir un poquito el coeficiente de penetración aerodinámica es fabricar una rueda lenticular trasera es una rueda pseudo lenticular porque nosotros nuestra rueda de radios lo que hacemos es incorporar el 22 discos plásticos de nuevo de policarbonato si vas a utilizarlo para la cúpula se corta un círculo utilizas la rueda como una plantilla y cortas un círculo y lo que haces es cortar un radio y cerrarlo un poquito como si fuera un sombrero de un chino una especie de cono y metes una por cada lado y lo fijas con unos tornillos entre ellas cerca de la llanta de tal manera que las dos planchas se aplastan una contra contra la otra una cinta plástica cierra el cierre lógicamente el corte no se cierra con una cinta plástica y luego pintas el conjunto tiene varias ventajas una reduce un poquito la penetración a la el coeficiente de penetración aerodinámica segundo evita que en ciertas posturas metas la punta de la bota en los radios también una vez me ha pasado en posturas muy forzadas tercero además mejora la estabilidad porque porque si os acordáis en los coches cuando hablábamos del centro de presión cuando nosotros nos recibimos viento lateral rachas de viento lateral si nosotros tenemos mucha área lateral en la parte trasera nuestro vehículo se comporta un poco como una veleta es decir gira contra el viento si nosotros tenemos una rueda lenticular trasera ese viento fuerte que entre desde la izquierda va a hacer que la rueda derecha se vaya a la rueda trasera se vaya a la derecha a la rueda delantera a la izquierda con lo cual la bici se autoestabiliza por eso es muy peligroso y está prohibido y con razón utilizar ruedas lenticulares delanteras porque realizarían el efecto contrario y ante una racha de viento primero te torcería al manillar y segundo encima la bici iría buscándose ella sola salirse de la carretera tendrías que ir luchando contra este efecto por eso se utilizan ruedas lenticulares traseras pero nunca delanteras